En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, y aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré, a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Marco, adiós Bahía Blanca. Bueno, creo que no se me olvida nada. Todo esto es muy raro. Te veo muy preocupado, papá, ¿qué te pasa? Hay varias cosas que no entiendo en esta historia, y entre ellas al protagonista. ¿A quién te refieres? ¿A quién va a ser? A ese Marcelo Esteban. ¿Qué hay de extraño en él? Se ha portado muy bien con Marco, ¿no? Al menos a mí me lo parece. ¿De verdad te inspira confianza? Claro que sí, le ha dado a Marco el dinero de Ana. Sí, sí, ya lo sé, no me refería a eso. ¿Entonces a qué? Un tipo borracho y desarrapado, que tiene una buena cantidad de dinero en el banco a su nombre, y que según dice, no puede marcharse a Buenos Aires, porque no tiene medios para hacer el viaje. Pero papá, ese dinero es de la madre de Marco, no podía tocarlo. Yo casi me atrevería a asegurar que ese dinero no existe, Concheta. Si existiera, se lo habría embolsado sin decir una palabra a nadie. No pienses que todo el mundo es como tú, papá. Será mejor que estemos preparados por si hay una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, voy a ver al señor Moretti, se lo contaré todo y le pediré un anticipo a cuenta. No quisiera que Marco se llevara una desilusión. Volveré enseguida. Adiós. Hasta luego. Adiós. Que no tenga razón, Dios mío. ¿Es ese tren? Aquí fue donde el señor Esteban y yo nos encontramos. Justo en el momento en que pensaba subir y esconderme en algún rincón, hasta llegar a Buenos Aires. Mira, es el mismo tren, pero ahora me parece diferente. ¿Será porque iré pagando? ¿Qué estás haciendo aquí otra vez, granuja? Te dije que no quería verte más por la estación. ¡Suélteme! Me voy a ir a Buenos Aires en ese tren. ¡Largo he dicho, vagabundo! Si vuelves, llamaré a la policía. ¡No hago nada malo! Solo hemos venido a preguntar a qué hora va a salir el tren de Buenos Aires. ¿Que cuándo sale? ¿Y para qué queréis saberlo vosotros? Ya se lo he dicho porque me marcho hoy. ¿De veras? Claro que es de veras. Y tengo que saber el horario. Saldrá a las cuatro, mucho tardar. ¿Mucho tardar? ¿Es que no tiene hora fija? Te he dicho lo que sé. Tienes mucho tiempo todavía. De modo que vete y vuelve cuando sea la hora. No quiero verte hurmeando por aquí hasta que salga el tren. A las cuatro. Así que te irás a las cuatro de la tarde. Feorina. Te suplico que me ayudes, Doménico. Te lo suplico humildemente. Puedes estar seguro de que tengo razones para pedirte este favor. De lo contrario, no lo haría. Sí, muy bien. En ese caso, dime de qué se trata. No puedo. No puedo decírselo a nadie. Es muy extraño que siendo español te preocupes de ese modo por los problemas de los italianos. Me gustaría saber el motivo. Es muy difícil conseguir trabajo en la mina. Lo que sobran son obreros. Además, un hombre como tú, intoxicado por el alcohol, resiste mal ese tipo de trabajo. No te preocupes. Soy fuerte y sé que podré trabajar. Necesito ese dinero para un niño que tiene que irse a Buenos Aires hoy mismo. ¿Un niño? Y no me preguntes más, te lo suplico. Compréndelo, no me obligues a hablar. No, no, o sea, a mí no me importa. Si fueras italiano te prestaría el dinero para hacerle un favor a un compatriota, pero eres español y la cosa cambia. Porque según tú eres español. ¿No es así? Lo mejor que podrías hacer, amigo, es confesar de una vez que eres italiano. No es verdad, yo soy español. ¿Sí? Por cierto, ayer por la mañana vino a verme un muchachito italiano. Venía de parte del señor Moretti. Preguntaba por un tío suyo llamado Francesco no sé cuántos. Te he dicho que soy español. Claro, el muchacho me dijo que el tipo que buscaba lleva un nombre supuesto. No conozco a ese chico ni sé de qué me hablas. Seguro que ese muchacho no tardará en desenmascararte. ¿Eh, Francesco Mirelli? ¿Qué dices? Yo no soy Francesco Mirelli. Mira, lo mejor que podrías hacer es confesar la verdad. Si fueras realmente italiano, no tendría inconveniente en ayudarte. Oh, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? No, Dios mío. No, Dios mío, ¿qué te hagas? Ahora que al fin ya sabemos dónde se encuentra tu mamá, pues me parece que ya no tengo ninguna otra cosa que pedirle adiós. Fiorina. Volverás con ella a Italia y todos estaréis juntos otra vez. Italia. Espera un momento. Dios mío, haz que vuelva a encontrar a Fiorina muy pronto. Por favor. Por favor. ¿Qué hay, papá? ¿No ha vuelto? Todavía no. ¿Y tampoco ese tipejo? ¿Quién? Ese borrachín de Marcelo. Estoy completamente seguro de que nos ha engañado. Papá. Son casi las dos. Ya debería estar aquí hace rato. ¿Y el señor Moretti? ¿Qué te dijo? Pues no comprendo por qué estaba de tan mal humor. Ni siquiera me ha escuchado. Me ha dicho que si Marco no está aquí para abrir el teatro, no nos adelantará ni un céntimo. ¡Ni un solo céntimo! ¿Eso te ha dicho? No puedo creerlo. Tenemos que encontrar a ese Marcelo Esteban, sea como sea. Marco. Hola, hola. ¿Ha venido el señor Esteban? No. Todavía no ha aparecido y eso me da muy mala espina. ¿Ah? Solo nos quedan dos horas. Escúchame, Marco. Ve sin perder tiempo a ver si encuentras a ese hombre. ¿Cree que el señor Esteban nos ha engañado? Le buscaremos por si acaso. Tú irás a su casa y yo a todas las tabernas a las que suele acudir. Vamos, date prisa. Fiorina, será mejor que vayas con él. Sí. Vamos, Marco. Sí, pero estoy segura de que no ha mentido. De todos modos, vamos a buscarlo, no perdamos tiempo. Y como los negocios me iban mal un día para hacer unos pagos, me vi obligado a echar mano del dinero que Ana me daba para que yo lo enviara su marido. Pensé hacerlo solo una vez y devolverlo enseguida, pero... Ya. Eso se llama malversación de fondos, ¿lo sabías? Al no poder devolver el dinero, fui reteniendo las cartas de Ana. Nunca imaginé que ese niño vendría hasta aquí loco de ansiedad para saber de su madre. ¿Quién podía pensar semejante cosa? Eres un perfecto canalla, Francesco Mirelli. Un miserable. Porque tú sabes que la madre de ese niño no está en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, lo sé, y por eso te pido el préstamo. Con él podría enviar el muchacho a Córdoba. Ana está allí. El señor Mequinenza le daría su dirección en el caso de que ella ya no estuviera sirviendo en su casa, ¿comprendes? Estoy seguro de que la encontraría. Muy bien. Todo lo que puedo darte es lo equivalente al sueldo de un mes. ¿El sueldo de un mes? Lo suficiente para que el chico pueda llegar hasta Buenos Aires. Doménico, ¿no te das cuenta de que después tendrá que ir a Córdoba y que necesitará más dinero? Sí, claro, solo que él no sabe nada de eso. No, pero si tú me prestas el dinero le diré toda la verdad. No tienes por qué. Como no has podido reunir todo el dinero, el chico irá solo hasta Buenos Aires. Escúchame, lo que yo quiero es que ese niño llegue a Córdoba y que consiga encontrar a su madre. Demasiado tarde para tus generosas intenciones. Y ahora fírmame este documento comprometiéndote a devolverme el dinero en el plazo de seis meses. Por favor, por favor, dame lo que te pido. Ya te he dicho que no puedo darte más. No insistas, Francesco Mirelli. Te lo suplico. Vamos, fírmalo. Con este recibo te comprometes a pagarme la cantidad que te presto multiplicada por tres. De lo contrario, le diré al chico que tú eres, Francesco Mirelli. Doménico. Si no quieres que se sepa, fírmame este documento ahora mismo. Francesco Mirelli, estás en mis manos. ¿Cómo puedes decir que eres italiano? Porque lo soy, igual que tú. Estadte tranquilo que sabré guardar tu secreto. Y ya ves, voy a prestarte dinero, cosa que no hago así como así. Pero comprenderás que tengo que tener algún beneficio. Con esto tu sobrino puede ir hasta Buenos Aires. Una vez allí, quizá el consulado le ayude a llegar a Córdoba. Eres un... Oh, no te pongas nervioso. Después de todo, tienes que estarme agradecido por haberte prestado el dinero. Y ahora ya sabes, a trabajar de firme para devolvérmelo. ¡Ah, mañana preséntate en la mina de mi parte! ¡Dale recuerdos al chico! ¡Señor Esteban! ¡Señor Esteban! ¡Señor Esteban! ¡Soy yo! ¡Soy Marco Rossi! ¡Me ha engañado! ¡Me ha engañado! ¡Ese hombre me ha engañado! Pero entonces, ¿por qué tenía una carta de mamá? ¿Por qué sabía tantas cosas de ella? ¡No puede ser! ¿Tú crees que me ha engañado, Fiorina? Mira, la carta de tu mamá no es ninguna mentira porque tú mismo la has leído. Estoy convencida de que el señor Marcelo Esteban ha dicho la verdad. Entonces, ¿tú crees que me dará el dinero para ir a Buenos Aires? Seguramente estará esperándonos en la pensión. Anda, vamos deprisa. Si no, vas a perder el tren. Tienes razón. El señor Esteban tiene cara de bueno. ¡No te entretengas! ¡Ya voy! ¿Es Conchita? Sí. Marco, vamos enseguida a la estación. Papá nos está esperando allí. Ven, Julieta. ¿Pero ha venido el señor Esteban? Llegó nada más salir vosotros. ¿Qué esperas, Marco? Vas a llegar tarde. ¿Lo ves? Tenías razón, tenías razón, Fiorina. ¡Era verdad! No te entretengas más. Sí, vamos. ¡Arre! ¡Arre! Gracias por ver el video. ¡Arre! ¡Arre! Tardan, ¿qué les habrá entretenido? Aquí no es como en Italia. Los trenes suelen esperar. Me parece mentira que seamos europeos y que estemos tan lejos de nuestro país y de nuestra casa. Es verdad. ¿Cómo es Génova ahora? Debe de haber cambiado mucho. Ah, sí. Nunca se sabe lo que el destino nos tiene reservado. Viajeros para Buenos Aires, hagan el favor de subir al tren. Dios mío, ¿cuánto tardan? Lo más probable es que esta tierra argentina sea mi último hogar. Eso nunca se sabe, señor Esteban. Viajeros con destino a Buenos Aires, suban al tren. Oiga, hay un viajero que se ha retrasado. ¿No puede hacer que el tren espere un poco? Lo siento, la semana que viene sale otro. Pero es que ya tiene el billete. Cinco minutos, solo cinco minutos. El tren para Buenos Aires efectuará su salida dentro de un instante. Ah, qué antipático. Viajeros al tren. Marco. Señor Pepino. Señor Esteban. Ah, creí que no llegabas. Corre, date prisa. Toma, aquí tienes el billete que te ha comprado el señor Esteban y tu macuto. Gracias, señor Esteban. Con mi retraso te echo pasar un mal rato. Cuando llegues a Buenos Aires, ven seguida a casa del ingeniero Mequinenza, calle de los Artes 7. ¿Lo has anotado? Sí. Y si tuvieras algún problema, dirígete inmediatamente a esta dirección. Es la del señor Fadovani. Vive en el barrio de La Boca y es un hombre muy influyente. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y estoy seguro de que te ayudará en lo que sea. No la olvidaré, señor Esteban. Procura no perder la carta por nada del mundo. No la perderé. Oiga, señor Esteban. Perdóneme por haber dudado de usted, pero al ver que no venía me puse nervioso. He sido un tonto. No tiene ninguna importancia, chico. En realidad, tú no me conoces. Ha sido usted muy bueno conmigo. Le recordaré siempre. ¿Y Marco? Sí. ¡Todos al tren! No habrás olvidado nada, ¿verdad? Creo que no. Fiorina. Verás, pronto volveremos a vernos. Claro, algún día cuando volvamos a Génova, me gustaría conocer a tu madre. Fiorina. Fiorina. Oye, Marco, ¿qué le pasa a Medio? ¡Todo al tren! ¡Viajero al tren! Creo que quiere quedarse con vosotros. Marco. Que se quede. Así me parecerá que yo también estoy aquí. No, es mejor que te lo lleves. Con el tipo de teatro que vamos a hacer ahora, se aburriría con nosotros. Es verdad. Vamos a representar tu historia en el nuevo teatro de Bahía Blanca, pero ahora con un final muy feliz. Y cuando volvamos a Italia, iremos a veros enseguida. Hasta entonces, escríbenos alguna vez, ¿eh? A Medio. ¿Quieres quedarte? ¿Di quieres? Papá. Bueno, no le digas nada más. Que lo decida él. Ana Marco, sube. Adiós. Adiós a todos. Gracias por su ayuda. No hay de qué. Marco. Marco. Fiorina, cuida bien a Medio. Mucha suerte, Marco. Saludos a tu mamá. Sí. Marco. Fiorina. Ay, Dios, Marco. Te prometo que volveremos a vernos. Adiós. Adiós, Fiorina. Marco. Fiorina, te escribiré. A Medio. A Medio. Adiós, Fiorina. Adiós. Adiós. Adiós, Marco. Que tengas suerte. ¡Ah, Medio! ¡Ah, Medio! Al fin, todo ha terminado bien. Menos mal que hemos podido resolverlo, señor Mirelli. Yo no soy el más indicado para juzgar su conducta, señor Francesco Mirelli. Lo único que me importa es Marco y usted se ha portado muy bien con él. Oiga, señor Pepino. Al principio no comprendía su manera de actuar, pero cuando me di cuenta de que Francesco Mirelli y Marcelo Esteban eran la misma persona, lo entendí todo. Le repito que sus razones no me interesan. La historia ha tenido un buen final y eso es lo que importa, ¿verdad, Mirelli? No lo ha tenido. No, no ha tenido un buen final, señor Pepino. En efecto, yo soy Francesco Mirelli y tengo que confesarle que Ana no está en Buenos Aires, no está allí. ¿Pero qué dice? Verá, como no pude conseguir todo el dinero para el viaje, no tuve valor para decirle a Marco la verdad. Ana está sirviendo en Córdoba, una ciudad situada al norte de Buenos Aires. Señor Mirelli. Créame que lo siento, pero he hecho lo imposible para obtener el dinero que Marco necesitaba para ir hasta Córdoba. ¡Exustión completo, miserable! Comprenda que no podía hacer otra cosa, señor Pepino. Yo sé que una vez en Buenos Aires le será fácil ir a Córdoba, le di una carta, le ayudarán. Marco, pobre criatura, ¿qué va a ser de ti? Mamá, mamá, por fin podré verte. Lo deseo tanto, tanto. Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver amor. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos, que sin temor, suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá. Mi mono a medio y yo, mi mono a medio y yo, pasamos mil aventuras que vais a conocer. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos, que sin temor, suben y bajan montañas. Somos dos, que alegres van en busca de mi mamá. Somos dos, que así que bajan montañas. Gracias por ver el video.